Hola, hola, aquí estamos haciendo un nuevo video para que usted pueda entretenerse ahí con nuestros videos de Alocatracho. Aquí le estamos mostrando que María José ya tiene botas y anda aprovechando sus botas. Sí, mi amor, sí. Y enséñale las uñas que le pintaron las uñas, enséñale las uñas, enséñale las uñas a los de Alocatracho que le pintaron las uñas. Ay, qué linda las uñas que le pintaron a la niña, esa mamá. Entonces María José anda con sus botas, entonces María José ha de decir, no me mojo los pies, no me enlojo los pies, pero cuando caiga echada ahí, va a estar bueno. Entonces aquí estamos, como hemos estado con muchas lluvias aquí en nuestra, en nuestra Honduras, entonces comparta y suscríbase y dale like a nuestros videos de Alocatracho, toque la campanita para que le caiga nuestras notificaciones y puede ser usted uno de los primeros en ver los videos que subimos día a día. ¿A dónde compraste? ¿Qué? ¿Qué compraste? No, sabe. Mire, cuando compras 5 años, 10 años le van a quedar. Los mexicanos están igual a las de Angie, de grandes. Mira la teto, pero están bien chulas, son el color. Sonia, siendo Sonia, le digo yo a esta que, dije, la guarde. Y con cereja María José le quedan flojas. Mira a ver, las de Angie casi, las de Angie son de corazones, rosaditas, pero claritas, con corazones, las de Angie. Pero a esta que estoy grabando María José y se me va para allá y quedo en lo, ¿cómo se llama yo? Mirala, mirala, va a decir cómo nos emeloran los viejos. Sí, a eso voy yo, ya voy a bañarme para ir a hacer un mandado y por eso, pero estaba esperando que me enseñaran la bota. Mira Sonia, tengo días de estarme acordando de esa bota. Sonia, no me he enseñado la bota de Lía. Y la María José le pone a gritarte y yo, Lía, ay, pues aquella majalía le dice, Teto. ¿Va a buscar otro charco, mi amor? El miércoles, oye, el viernes, ¿eh? ¿Qué te salió? De la mujer que hizo los sándwiches. Vamos a ver para dónde agarra la María José. Porque charcos hay un montón. Quiero ver si nos agarra para allá. Déjamela tú. Y la bota, ponela. Uy, uy, ¿para dónde va, mis amores? ¿Para dónde va, mis amores? ¿Para dónde va, mis amores? Se va, miren, se va, se va. De seguro a buscar un charco grande, va. Esta guirrita. Miren, ¿para dónde va, ve? ¡Ey! ¡Se me fue! ¡Se me fue! Ah, no te atreves a irte largo, ¿verdad? ¿Dónde va, mi amor? ¿Dónde va, mi amor? ¿Dónde va, mi amor? A buscar otro charco, va. Ay, 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 vamos a ver dónde se mete. ¿Quieres el resto, mamá? Sí, quiero. ¡Sí, quiero! Ando viendo esta burrita a ver qué charco anda buscando. María José hizo dicha zapota. ¿Y hoy? ¿Y hoy? ¿Y hoy no tiene la aguja? ¿No hay apuntes de agarrarle, niña? ¿Y hoy? Pues déjenme decirles que ayer no llovió solo en la mañana. En la tarde ya solo medio estuvo pringando poquito. Y pues hoy no ha llovido, gracias a Dios. Pues toda la noche no llovió, amanecer hoy no llovió. Entonces hoy salió el sol, aprovechamos a lavar un poquito de ropa, que se seque con el solecito. Y pues, que estas calles aquí se miran bonitas. Ay, esta es la mejor. Vieran las otras cómo están. Esos carros están y esas motos y esas bicicletas, los que tienen carros, los que tienen motos, bicicletas, pobre. Pues, tan siquiera no es en lo de uno, ¿verdad? Porque a pie le digo que hay que andar con botas. Miren, ve. Solo miren cómo está aquí, ve. Y esto no es nada, hay calles peores. No. Y miren la llave. Miren, les voy a hacer un pequeño zoom. Miren las calles, ve. A ver. Y vieron allá la salida de esta, que ando yo caminando aquí, con María José. Está allá, donde está doblando aquel carro rojo. Donde está aquel carro saliendo para allá, a doblar a mano derecha, a mano izquierda, lo que sea. Y derecho, esas calles están horribles. Pobre. Pobre uno. Ay. Mira, María José. Anda arriba, Maché. Maché, aquí. Anda arriba, María José. ¿Qué? Venga. Miren, la comuana. Anda feliz de la vida, porque anda suelta. Porque todos estos días hemos estado encerradas, porque mucho llueve. Alguien me preguntó ahí que dónde era, que vivíamos. Pues nosotros, que dónde era la colonia, nos estábamos grabando, que tenemos un video ahí, enseñándoles cuando empezaba ya las lluvias. Pues, ahí se le puso un mensaje donde, donde vivimos. Pero aquí, pues, es la colonia Pineda número 2, para la persona que me preguntó, ¿verdad? Ustedes saben, uno no le gusta andar diciendo, ¿verdad? Por donde uno vive. Mucho. No es que uno le deba a alguien o, bueno, deber, pues sí. No le digo que no tenemos una que otra jaranita, porque siempre le debo. Ahorita me viene el recibo de la luz, ya lo dejo. Entonces, pero, uno va, tiene que tener precaución por cualquier cosa. Entonces, pero, como les digo, es que nada debe, nada teme, pero nosotros decimos así la lima mejor, para no andar, ¿verdad? Se me fue la María José. Entonces, aquí en la colonia Pineda número 2, es este lugar, que alguien me estaba comentando ahí, que dónde era. Cuando andaba enseñándoles el solar, que estaba lleno de agua, con las primeras tormentas, ¿vieron cómo hemos estado? ¡Eh! Chapoteando agua, no salimos afuera, porque, de la casa, al patio, porque eso ha estado, como no le hemos echado relleno, necesitamos echarle un relleno de, selecto, para que, que consume el agua ahí, como está muy, muy baja, cierta parte del solar, entonces ahí se emposa el agua. Miren cómo camina la María José. Entonces, miren a la María José, esas botitas, las acabamos de comprar, hace poquito, salieron en una subasta, y algo barata, pues, se las compramos. ¡Ay, te vas al ché! ¡Mira! ¡Mira! Ya, se le metió el agua, ¡Ay, no! Adentro de la bota, ahí sí anda agua adentro, ya, se le metió agua adentro. ¡Gali! Se le metió agua adentro, cayó ahí. ¿Vieron cómo yo sabía, por invierno para atrás? Hay que sacarle el agua adentro de la bota, porque anda chapoteando, ya se la vamos a sacar. ¡Mamí! ¿Ah? ¡Agua! Agua quiere, mira, agua, dale entradito, agua, dásela, sólo dásela, dale, dale, que beba, yo voy a ver, mírenla, mírenla, para eso ella es, no le enseñan el fresquito ese negro, no le vamos a ir el nombre, porque no hay que darle publicidad. Señor, ¿por qué está bebiendo? Señor, 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 mírenme. Ya saben que va, no le damos mucho, pero ahorita que anda ahí, como miro que me traían un vasito fresco, la vecina me mandó fresco, que me miro que ando trabajando aquí, sudando con esta niña, porque sí, ahorita está haciendo algo de calor, pero a mí me gusta que mejor haga sol, siempre me ha gustado eso, porque nosotros vivimos en este lugar, donde se hace mucho a la acera, y sufrimos con eso, entonces yo prefiero el sol. Mírenla, mírenla como le es bebiendo fresco, está rico, está rico, está rico, está rico, dale, dale abuela fresco, dale abuela, dame, miren las uñas, la nana, mírenme, la nana, mirenme, finándole las uñas, les está enseñando las uñas, les está enseñando las uñas, ay, qué bonita, ay, qué bonita, tírales un pico, tírales un pico, tírales un pico, tírales otro, otro, ay, qué indico, esos picos, hombre, miren como tira el pico a la pareja, otra pico, otra pico, vaya, órale, vaya, otro pico, ya no quiere, vaya pues, vaya pues, dírales, bye pues, bye, dírales, bye, dírales, bye, que ya nos vamos, ya me fui al charco, dírales, ya me va a sacar mi abuela las botas y me va a sacar esa agua que ando ahí, dírales, bye, bye, María José, bye, vaya lo que te ha hecho, dírales, hasta un próximo video, dírales, bye, María José, bye, adiós, dírales, bueno, ya nos vamos, hasta un próximo video, verdad, cuídense ahí, que Dios los bendiga, ya, adiós,